Sí, vamos a hablar ahora de Diego Armando Maradona, porque quien no ha escuchado que quisiera ver a Diego para siempre, bueno, es imposible que Maradona siga jugando al fútbol, pero sí va a participar de la Copa del Mundo de Brasil 2014, lo va a hacer como comentarista de la cadena televisiva latinoamericana Telesur, lo va a hacer en dupla con Víctor Hugo Morales, no van a relatar los partidos, sino que van a hacer un programa diario que se va a llamar Desurda, donde van a dar la actualidad de cada fecha. Escuchamos a Diego Armando Maradona, que esto decía desde Dubái. Bueno, ha llegado el momento emocionante de mi vida de poder firmar este contrato que me liga a Telesur, que me liga a mis amigos venezolanos, que me liga al presidente Maduro, y desde acá le digo a los venezolanos y venezolanas y al presidente Maduro, que estamos viendo todas las mentiras que están diciendo y creando los imperialistas, que yo estoy dispuesto a ser un soldado de Venezuela para lo que mande, porque la verdad que estos señores, si se les puede decir señores, ya dan asco. Por eso, creo en Venezuela, viva Chávez, viva Maduro, viva Venezuela y aguanten, aguanten porque Venezuela y Maduro y Chávez del cielo nos está acompañando.